Bueno, vamos con Patti Chapoy, que resulta que Patti Chapoy el día de ayer hizo una transmisión especial en su canal de YouTube de lo que no se ha dicho de Ventaneando, ¿no? De las cosas que no se han comentado en su momento de dicho programa. Y entre las cosas que dijo, sorprendió muchísimo que habló de Alberto Ciurana y de cómo Alberto Ciurana, pues prácticamente desde el día uno de la creación de Ventaneando, quiso destruir el programa, quiso destruir a Televisión Azteca. Alberto Ciurana, que ya murió, hay que decirles esto, hay que decirlo claramente, este señor que ustedes están viendo en pantalla ya se murió hace no mucho, era el gran enemigo de Patti Chapoy. Entonces dice que una vez se lo encuentra en un evento de teatro y la agarra de los hombros y le dice, no sabes cómo disfrutaría darte en la madre a ti a TV Azteca y a Ventaneando. Así le dijo. Así le dijo. Directo. Esto estamos hablando de los noventas. Ajá. Después de eso, resulta que lo empieza a hacer. Desmanté la Ventaneando, llevándose a la productora, a la cual se llevaron a billetazo limpio, o sea, a Carmen Armendariz y su equipo, les dieron mucho dinero por aceptar irse a Televisa sin previo aviso para Patti Chapoy. Simplemente un día ya no se presentaron a trabajar con Patti Chapoy y la dejaron sin equipo de producción. También se llevaron a Pepillo Orgel. Sí les alcanzó con billetes para convencerlo. Y se los llevaron a todos dejando a Ventaneando desmantelado por unos días, ¿no? Y Patti Chapoy recuperando, Ventaneando después con gran éxito. Porque yo me acuerdo que a los dos meses de que pasó esto, llega Ventaneando Millonario, que es donde regalan un millón de dólares y se vuelve un fenómeno televisivo. O sea, fue por semanas lo que hicieron. Y después, Alberto Ciurana demanda, demandan en Televisa a Patti Chapoy, por derechos de autor, por copyright, ¿no? Por estas imágenes en las que ellos criticaban las telenovelas y que no es... La famosa Crestomatía. La famosa Crestomatía. Y también Alberto Ciurana la quería ver en la cárcel. Y Alberto Ciurana movió todos sus hilos para que en Televisa tuvieran una buena comunicación con la policía en ese momento, con la procuraduría. Y la estaban esperando a las afueras de TV Azteca, las afueras de su casa, para detenerla y llevarla presa. Es decir, en la estancia de Alberto Ciurana en Televisa cumplió su promesa. Quiso darle la madre a Patti Chapoy. ¿Y esta foto de cuándo es? Esta foto es cuando muchos años después, Patti Chapoy tiene al enemigo en casa, porque en TV Azteca deciden contratar a Alberto Ciurana. Erróneamente lo contratan y lo tengo que decir con todas sus letras. Porque Alberto Ciurana no tenía mucha experiencia o no tenía nada de experiencia como productor. Nunca había tenido éxitos como productor. Y en TV Azteca lo contratan y le dan la libertad de decidir programación, de decidir que las telenovelas ya no iban al aire, de decidir la contratación de elencos. Y lo primero que hizo fue plantearle una guerra ventaneando, ¿no? Le planteó una guerra ventaneando directísima y a la cabeza. Tratando de sacar una vez más a una pieza clave. Tratando de desmantelar ventaneando, quitando a Daniel Bisoño. A quien en múltiples ocasiones durante la etapa de Alberto Ciurana fue suspendido y estuvo a nada de salir del programa y de la empresa. Por orden de Alberto Ciurana. Ya en los momentos donde Alberto Ciurana se dio cuenta que Pati Chapoy realmente tenía poder en TV Azteca y que podía defenderse y que podían estar al tú por tú, es esta fotografía que se toma. Pero si esta foto fuera una historieta y tuviera globos de texto, ¿qué diría? ¿Qué sentía Pati Chapoy? ¿Qué se diría el uno a la otra y la otra al uno? Porque en realidad sentían un odio infinito mutuo. Eso todos los alumnos. Pues es que lo vimos ayer en el, lo llama monstruo, le dice. Exacto. Este era el monstruo que era Alberto Ciurana. Cuando dice lo del teatro. Y lo llama descarado y que cuando se veían en los pasillos la veía como, te voy a molestingar la vida, te voy a hacer pedazos Patricia Chapoy Acevedo de Dávila. Así la veía, ¿no? Y lo peor fue que dijo, dejó a gente que aprendió lo mismo que él y hay gente que está todavía en TV Azteca. Órale. ¡Pum! 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 Esa es la historia de Alberto Ciurana y Pati Chapoy y les ponemos todo este contexto que ayer no se puso, porque se puso una parte. Pero había una, toda una historia mucho más larga de estos dos personajes, ¿no? Que, que además se conocieron, este, también por medio de Raúl Velasco, ¿no? Alberto Ciurana trabajó con Raúl Velasco. Ahora, ¿qué pasó también ayer que llamó la atención en el video de Pati Chapoy? Pues que llama irresponsable a Daniel Bisoño. Ya que asegura Pati que es una constante de Daniel no llegar a los llamados, quedar mal, llegar tarde. Ayer simplemente no llegó. Estaban citados para grabar ese, ese videíto para su canal de YouTube a las 10 de la mañana y Daniel no se presentó. También dijo que Daniel, durante su primera etapa del, del hospital, no quería que TV Azteca lo ayudara o que se supiera que Cristina, la exmujer, es la que finalmente termina hablando con Pati, pues sobre todo por el seguro de gastos médicos, ¿no? Porque si no, eso hubiera salido carísimo. Y este, y es Cristina quien ayuda. Daniel dice, se molesta porque Cristina es la intermediaria y en la segunda hospitalización usa a su hermano Alex Bisoño, que dice Pati, pues está igual que Bisoño, dice, porque de repente decía, le quitaron un pedacito de vesícula y la vesícula te la quitan completa o completa. No sabía del tema. Ajá. Entonces dice Pati que Daniel, esa es la postura y que de repente es demasiado hermético con su vida personal hacia ellos. Eso fue lo que dijo y sobre todo lo tachas de irresponsable. Otro tema que nos ocupa de Pati Chapoy es el de Maxine Goodside. El lunes, que fue el aniversario de Ventaneando, ¿no? Estuvo, estuvieron de diferentes medios. Yo vi, por ejemplo, a Gilberto Barrera de TV y Novelas. Lo invitaron al foro y ahí estuvo con ellos, ¿vale? Así como invitaron a Gilberto Barrera e invitaron a Maxine Goodside. Sí, señores. Pati Chapoy invitó a Maxine a su aniversario. Y Maxine le confirmó y no fue. Maxine dijo en su programa, dio una explicación de que supuestamente tuvo que ir a Cuernavaca, se tuvo que ir a Cuernavaca porque habían asaltado a una de sus tías. Y que entonces por eso tuvo que trasladarse y que por eso le quedó mal, pero que ya habían quedado de que van a hacer entrevistas de ida y vuelta para sus respectivos canales de YouTube. Que Ana María Alvarado, volvemos a Anita, todos los caminos llevan a Anita. Ana María Alvarado habló del tema y dice que le parece increíble que esto suceda cuando se llevaban muy mal, cuando se aborrecían y que ella lo único que cree es que quieren utilizar a Maxine para llamar la atención. Eso dijo Ana María. Otro tema. Ayer, Ventaneando tuvo muy buena audiencia y yo no sé si fue casualidad o no, no sé, porque estuvo de invitada la güera. Rocío Sánchez Azuara. Exactamente, Rocío Sánchez Azuara estuvo de invitada y Ventaneando manejó uno de sus números más altos de lo que ha sido toda su estancia a la una de la tarde. Mira, aquí tengo las audiencias y, por ejemplo, Ventaneando tuvo un millón ciento treinta y ocho mil y ese número nunca lo manejan. Ok, no, pues entonces no es casualidad. Ya pónganla a diario. Porque mira, acá está Rocío a las cinco y media con dos millones trescientos veintidós mil. Dos millones trescientos veintidós mil. Una audiencia increíble a las cinco y media de la tarde. Entonces parece que sí, esto fue del veinticinco de enero. Aquí tengo la audiencia. La audiencia es de HR. HR media. ¿Cómo ves? No, bueno. El chiste se cuenta solo. Necesitan a Rocío. Acércate. Ahora sí que acércate a Rocío Ventaneando. Pues les funcionó muy bien ayer, ¿no? Exacto. Muy, muy bien. Es que, por ejemplo, tu mamá ama a Rocío Sánchez Azuara. Ah, sí. Todos los días. O sea, le encanta. Mi mamá la amaba. Mi abuela la amaba. O sea, es un... Es la señora la adora. Es muy querida. Sí. Les da confianza. Tiene lógica que el programa Ventaneando la tenga de invitada y se vaya para arriba. Claro. Claro, claro. Pues sí. Claro. Bueno, José MC nos manda un super chat. Revisa diferencia de edades. Es de ocho años. Lo de Alex, ¿no? ¿Ya le dijimos? Alex Sinte. Bueno, pues ahí está el super chat. Ajá. 15 años ella, 23 él. Son. ¿Cuántos son? El asunto es de que ella es menor. Sí. Era menor. Ahí está. ¿Qué más? ¿Cuántos años tiene la tía Maxine? Es mayor. Como 72, por ahí. Es menor que la Chapoy. Que Pati, ¿no? A poco. Sí. Son contemporáneas, obviamente. Los años, pero... Porque acuérdate que Maxine dice que ella armó todo el concepto del mundo del espectáculo de Televisa, en este programa ochentero. Ella arma todo, ya estaba listo para salir y Pati Chapoy se lo quita. De ahí viene la rivalidad. De ahí viene el odio. Ok. Oye, ya estamos en este momento hablando de rivalidades. Estamos en este momento en la segunda transmisión. Hay dos famosas. Hay una que le está sacando los trapos a la otra y que a mí en lo personal me parece muy terrible. Pero bueno, aquí les dejamos el cuadrito de la segunda transmisión y los de Facebook vuelvan a entrar y aquí nos vemos. Regresamos.